¡Ojo chavales! ¿Por qué vamos a jugar al verdadero o falso? He traído un invitado y le voy a poner dos cartas de FIFA en pantalla Él me va a tener que decir cuál es la verdadera y cuál es la falsa Si quieren que siga trayendo más esta serie con otras personas y subiendo las dificultades En su like y suscribirse al canal Cosa, eres el primer invitado de la serie de verdadero o falso Holy shit Tú eres un falso o eres un verdadero, Cosa Yo soy de género no binario fluido Bueno, voy a poner en pantalla dos imágenes Y me tienes que decir cuál de las dos es verdadera y cuál es la falsa Hay una que es verdadera y otra falsa, ¿vale? Veremos a ver ¿Qué tipo de fotos? Hay una carta del FIFA y me tienes que decir cuál es la verdadera y cuál es la falsa ¡Hala! Empezamos con el primero, chavales Ahí tiene dos imágenes Tenemos aquí dos cartas de Yaya Touré Es fácil, es la A porque le tengo Pues efectivamente es la A, Cosa La B la has hecho tú, ¿no? Todas las he hecho yo PNG de Yaya Touré y lo pegó Chavales, vayanse a tomar por el culo todos ya Vamos con la segunda imagen A ver Este es un porro La cosa es cuál es real y cuál es mentira Vale, la B es la real por el 85 de tiro No sé, yo creo que es la B ¿Estás seguro de tu respuesta? Sí, sí Pues Cosa Ninguna de las dos es correcta Sí, sí, es la B, es la B, es la B Lo que pasa Hay un problema aquí que me acabo de dar cuenta ahora Que es que, claro, la B subía de media Y te metió la primera Efectivamente, chavales La B es la correcta ¿Cómo te acordaste del 85 de tiro, tío? No sé, memoria fotográfica, tío Cuando veo unas tetas me pasa lo mismo Vamos con la número 3 Cristiano Ronaldo ¿Qué carta sacó en FIFA 23? Creo que es esto Eh, es la B Es que la A, esa carta es la B Esta es muy facilita Sacó el top nominado y está Sí, 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 es la B, es la B, claro ¿Cuántas son? Son 10 Y más o menos a partir de las 5 ya empiezan las difíciles Oye, ¿me estás criticando que es demasiado fácil, tío? No, no, no Cuarta ¿Cuál era la carta dinámica de Leo Messi? Me cago en la buf, tío Esta la tiene un modelador mío, el Radu Radu manda WhatsApp Creo que es la B ¿Nos quedamos con la B? Sí, tío Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la A es como muy rosa, tío Y efectivamente es la B también Las fotos se me complican, eh Las fotos en verdad se ven demasiado rosa Porque esto es del futil del año pasado Siguientes cartas Uuuuh Madre mía, ya ha empezado Esta se puede complicar ¿O no? Yo lo he intentado poner facilito Dos jugadores de objetivos Tenemos a Pepe Reina A Don Luis Alberto de la Lazio Eh, ¿las estadísticas están bien o están mal? No, es que lo estaban diciendo por aquí por el chat también No tapo nada, chavales Las estadísticas están tal cual Vale, entonces te diría Aquí voy a estos 50-50 Aquí me la voy a jugar Porque soy sincero y no tengo ni idea Entonces Deducción de examen de primaria Hemos ido mucho a la B Márcola Tiene que ser ya la A Marcamos la opción A Tiene que ser la A, bro Si no es así, pues me jodo Pues no, es el Luis Alberto ¿En serio? El Luis Alberto Era carta RTTF Esa es la diferencia Ah, está guapa, está guapa Me ha molado Esta es jodida, eh La siguiente Hostia Hostia Hostia, esta no la sé yo Lo tengo que mirar, eh Vale, este es un player de mod, ¿no? La Ultaro Martínez Tenemos estadísticas iguales Esta es porrero absoluto, tío Tenemos a la Ultaro Que parece que le han metido un dildo en el culo Y luego el otro haciendo la T De Antonini es tonto Creo, no sé por qué Que es la B Marcamos la B De la Ultaro haciendo la T Efectivamente Era el Lautaro Haciendo la T-Pose Oh, shit Es que las dos existen Esta es la otra imagen Es de un if Vamos con la siguiente Alfonso Davis ¿Qué carta sacó Alfonso Davis? O sea, las dos A ver, la Thunder Que salió 100% Vale, es la Thunder, bro Y no sacó ninguna Replace Replace Es que la que me suena es la Briggi Briggi Como la llamo yo O sea, aquí es la A No, no tengo duda Marcamos la A Alfonso Davis Thunderstruck Y efectivamente Hostia, ¿cómo te acuerdas De que este tío sacó un Thunderstruck? Yo que sé, tío Mucho vicio Es que es mucho vicio, tío Hermano, pero este pavo Chavales, no era 87 de media 87 de media tiene ahora Pero porque subió de media Esta es la carta que salió en el FIFA Claro Claro, estas cartas La cosa es que la carta Exista La carta está existido Ha existido Efectivamente salió la carta tal cual como Alfonso Davis También está hecho para liar También hay que liar aquí un poco Lo que pasa es que hay cosas, hermano Se sabe todas las cartas que salen en todos los eventos Y se sabe las fotos que le han puesto Cosa era el fotor Cosa estaba ahí en la banda Sacando las fotos a los jugadores, hermano En verdad, esta va a pillar Pero esta justo me la sabía Claro, es que se sabe esta El siguiente jugador Tenemos aquí a Jude Bellingham Hostia Hostia Espérate, que lo menos que no tengo ni puta idea Hostia Vaya carta, en verdad Es un cartón, eh 90 para arriba en todo, eh Que locura Porro espectacular de Bellingham ahí El FIFA pasado Eh... No sé por qué Pero creo Creo que es la... ¿Por qué? Me suelo Porque es que creo Que la B Es la del POTM POTM La foto... No es la del mes O la de la Champions Has cogido la de la... Es de este año Es de este año La foto es de este año Hay una Que es la TOTS Y otra que es el TOTI Pues ya está Comprobado El TOTI de este año La B El TOTS del año pasado La A Es la A Marcamos la opción A Pues efectivamente, tío Es que te sepas todas las putas cartas, hermano Es que te sepas todas las putas fotos, hermano No te había sentido ¿Cómo puede ser que te sepas todas las fotos? Hostia, pero el pavo este, hermano ¿Cuántas has fallado? Fallado uno o dos, nada más, ¿no? Una, una He fallado a Luis Alberto, bro Hostia, pero lo del pavo este ¿Qué coño es, hermano? Bueno, chavales Vamos con otra más Está guapo Me mola, eh Está muy guapo esto, eh Bamba Jonathan Bamba ¿De qué nacionalidad es? Su carta de oro Vale Francés Era el año pasado Sí Cien por cien Entonces es No sé qué nacionalidad es esa Pues uno de allí de Un país de De buenas vergas Sí, 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 sí Porque no sé si lo haces para pillar Para que diga Buah Francés Es como No ir a lo seguro Pero Te voy a decir un factum Este año Bamba Ha sacado una carta Ha sacado una carta especial Siendo de costa de marfil Una carta especial La de oro Claro, dime tú cuál es la de oro Siete costa de marfil O es tal O a lo mejor ha sacado la to O sea, ¿pueden estar las dos cartas? Podría estar la de La de costa de marfil también O sea, que puede haber dos cartas De oro de Bamba, ¿no? Vale, pues me quedo con esa ¿Con cuál te quedas? Con las dos No, pero me tienes que elegir una Ah, pero no has sacado las dos En plan, las dos de oro Pueden ser Es que no sé cómo explicarte Las cosas Ya te darás cuenta Ya te darás cuenta Pero me tienes que elegir una de las dos No vale que me digas las dos Va a ser difícil, porque sinceramente Te diría una cosa Pero te mentiría Entonces aquí me voy a jugar Hay una carta especial Que me has dicho Que es de costa de marfil De oro Es francesa ¿Arcamos francesa? Sí Francesa, me la juego Me cago en tu putísima madre, tío Es Irlanda la otra La otra es irlandés, bro La otra carta, la de oro La otra La bandera de Irlanda Sí, me he mal Claro La otra no es del Ibericoas este de mierda De costa de marfil La otra es de Irlanda Irlandés, la normal Coño, tío Pero no estás actualizado Yo digo, vale Este tío va a saber Que le sacaron la carta De costa de marfil Aceptado Tiene la dos Tiene la de Francia Y la de costa de marfil Le tenía que haber puesto Una de costa de marfil Y otra de Irlanda Que me dio cuenta De costa de marfil, tío Es lo que hay, tío Es lo que hay Hostia, no me lo puedo creer En serio, tío Penúltima ¿De qué carta es esta foto? ¿Del Toti o del Tot? Complicado esto, eh Es la B Del Toti La B dice por qué Es que... Bueno, no, es... No, 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 no Es imposible, es imposible ¿Por qué? No Es la A, es la A Es la... Bro, por la camiseta de... De Milita Es la de... La de... No es la de este año Claro, pero es que este año No sacó Toti Pero, o sea ¿Cuál es la pregunta? La carta verdadera ¿Cuál de las dos cartas existe? Claro, este año Milita No sacó Toti Este año fue Van Dijk Y fue... No Van Dijk y Rubén Díaz fue Esta foto de FIFA anteriores Vale, vale Entonces, lo estaba entendiendo mal Nada Entonces, entonces estoy con lo que estaba En la B La B, la B ¿Estás seguro de que es la Toti? Sí No mucho, pero sí Pues Eder Militao Esa foto Es de su carta Tots Del FIFA 22 En el FIFA 22 No sacó carta Toti Militao Esta era complicada, eh Y vamos con el último Bueno, esta es facilita Esta es sencillita Tenemos aquí a Gullit Carteta de Gullit de este año ¿Qué tiene más Gullit? ¿Es la vela que tiene 90 de pase? ¿O tiene 90 de ritmo? Bueno, muchísimas gracias Cosa por participar, mi bonita A ti por invitarme